Bienvenidos a Cartago, hoy en este encuentro semanal en el cual vamos a repasar una vez más las historias de Latinoamérica, las historias también de nuestro barrio, así somos los que estamos todas las semanas acá en Cartago a través de TBC o la pantalla donde nos estés mirando en algún punto de Latinoamérica. Quería empezar con la recomendación de todas las semanas de los amigos de Libracos, este libro arde, es lo único que te puedo contar, te lo vas a devorar pero mirá, más rápido que la revista Barcelona. Es Argenlix, está al tope incluso en las ventas de los libros de no ficción, ahí te muestro la fotito, está de Santiago O'Donnell, responsable durante mucho tiempo de internacionales del diario La Nación, también responsable de lo que fue la edición de la revista TXT y ahora a cargo de la sección internacionales de Página 12. ¿De qué va Argenlix? Son todos los archivos, todos los archivos, escuchá bien, de Wikileaks en los cuales se refiere a la Argentina y su relación con el Departamento de Estado, obviamente a través de la minuciosa descripción de la Embajada estadounidense en Argentina. Wikileaks, los cables de Argentina, de la A a la Z, una edición de Sudamericana, un libro imperdible para entender los últimos 20 años de política en Argentina. Desde el momento en el que Macri va pidiendo auxilio a la Embajada estadounidense, hasta el momento en el que Joaquín Morales o la consulta con el embajador cuáles serán los motivos de escribir tal o cual artículo. La influencia decisiva, perniciosa y absolutamente imperial que tiene la Embajada estadounidense en distintos aspectos de la vida política argentina. Y lo que es más impactante, ¿cómo nos ven? Todo esto ni siquiera forma parte de la ilustración que haga una mirada a través de algún garganta profunda, que son los términos que se utilizan a veces en el espionaje. Es nada menos que la palabra del propio embajador. Así que la recomendación de Libracos para arrancar hoy Cartago es Argenlix, los cables de Wikileaks sobre Argentina, de la A a la Z. Muchas gracias Libracos por estar presentes. Nosotros así empezamos Cartago. ¡Gizada! Bueno, muy contentos estamos. Para nosotros es una alegría tener en el piso a un gran amigo de Cartago, un gran amigo incluso de todas las actividades que hacemos relacionadas con la causa de los cinco y de hecho es tal vez el principal inspirador en lo que tiene que ver con las acciones solidarias de amistad con Cuba desde la Patagonia, desde hace mucho tiempo que Silvano por su militancia, por su compromiso, por su formación ética y política, tiende a acercar y a unir a todos aquellos que en definitiva vemos en Cuba ese faro en el medio de las tinieblas del neoliberalismo, un faro en el cual la humanidad todavía puede temblorosamente ubicar su norte. En el caso específicamente de los cinco héroes cubanos antiterroristas presos en cárceles de Estados Unidos, Silvano ha también desarrollado una tarea muy importante en la notificación y la puesta en permanente actualización de las noticias y de las distintas acciones que se hacen alrededor de todo el planeta. Imagínense que la causa lamentablemente lleva ya 13 años, eso no ha impedido de todas maneras, si sirviera de un pequeño consuelo, que las acciones solidarias se sigan multiplicando. Así que Silvano, gracias por venir, por acompañarnos en Cartago. A mí me gustaría, si podemos empezar, con una especie de reconocimiento a lo que significa la causa en realidad hoy para los patagónicos, para los neuquinos, para los argentinos en general. ¿Por qué es un tema que vos considerás nos debe importar de primer orden en lo que tiene que ver con nuestra formación política y la manera de ver el mundo? Desde el punto de vista humano, digamos, de la solidaridad humana hacia un acto de injusticia, los justificativos pueden ser muchos. Pero nosotros ni bien nos anoticiamos de esta situación, era un calco de lo que había pasado, que la gente de mi generación se debe acordar, que fue el caso de los esposos Rosenberg. Acullados de espionaje, el mundo dividido en dos, con las dos potencias, lo que era la Unión Soviética, Estados Unidos, Estados Unidos, el paladín de la democracia, la Unión Soviética que representaba al demonio, y estos norteamericanos que espiaban, según el gobierno norteamericano, para la Unión Soviética. Después, con el transcurrir de los años y todo, se descubre que eran mentiras. Ahora, cuando nosotros retomamos la historia, empezamos a ir para atrás en la historia, nos acordamos de lo que fue la famosa lucha de los 3-8, 8 horas de trabajo, por 8 horas de estudio, por 8 horas de descanso, y los mandaron al cadalso. A esos gremialistas, los mandaron al cadalso. ¿Qué dijo el fiscal en ese momento? Le dijo, acúsenlos, sancionenlos, son culpables, y defenderán de esta manera las instituciones de los Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Lo acusaron. 17 años después, el gobernador de Illinois está obligado a reconocer que el fallo fue ejecutado de acuerdo a lo que solicitaron los bancos. Mirá qué casualidad. ¿A quién rescatan ahora en todo el problema económico que tiene Estados Unidos, Grecia y demás? A los bancos. Ellos cumplieron con el mandato de los bancos. ¿Qué pasa con Sacu y Mancetti? ¿Qué dice el fiscal? Lo mismo. La defensa de las instituciones de Estados Unidos y todo, 20 años después, reconocen que cometieron un tremendo error. Porque eran inocentes. Porque eran inocentes. ¿Qué pasa con los esposos Rosenberg? Exactamente lo mismo. Pero los mandaron a la Cámara de Gas. ¿Qué dice el fiscal cuando acusa a los cinco? Que se puso en riesgo la seguridad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ahora bien, estas cinco personas, estos cinco cubanos, ¿qué hacían en Estados Unidos? O sea, son profesionales, licenciados en economía, licenciados en relaciones exteriores, ingenieros en construcción de aeropuertos, pilotos, instructores de vuelos. ¿Qué hacían esta gente que cuando fue detenida, tenía 40, 33 años, 35 años? ¿Qué estaban haciendo en la Florida? Ellos son detenidos todos en la Florida. Ellos son detenidos en Miami. ¿Qué estaban haciendo esta gente? Y esta gente estaba informándole a su país, al gobierno de su país, lo que hacían los grupos de la mafia cubano-americana en contra de Cuba. ¿Y qué venían haciendo estos grupos mafiosos desde Miami, en Cuba, desde el triunfo de la revolución? Atentados terroristas. Que a Cuba le habían costado 3.000 y pico de muertos y 2.000 y pico de heridos y lesionados de por vida. Concretamente, 3.478 muertos y 2.098 heridos y mutilados. ¿Eso es desde el comienzo de la revolución? Esto es desde el comienzo de la revolución. Bueno, ahora, en todo eso hay que agregar 600 intentos de asesinatos a Fidel Castro. Pero vamos a las cosas más recientes de ahora. A lo más reciente. A lo más reciente, por ejemplo, a tratar de volar un paranismo, o sea, un anfiteatro, en Panamá, donde van a estar reunidos estudiantes, civiles y demás, gente de la comunidad, donde iba a hablar Fidel. ¿Eso fue en qué año? Más o menos, en mitad de los 90. Sí, en una reunión de presidentes latinoamericanos. O sea, y quien desactiva esto, quien desactiva esto, es la inteligencia cubana, la seguridad de Fidel. O sea, pero, ¿qué hay atrás de todo esto? O sea, ¿quiénes son los que se mueven? Ahí atrás estaba Asulto, ahí atrás está Posada Carriles, ahí atrás está el fallecido Orlando Bosch. Contanos quiénes son, para aquellos que están en este momento... Para esto está... ¿Tienen en cuenta que los medios regionales o nacionales jamás mencionan estos medios? Claro, no, esto nosotros podemos decir, bueno, está bien, pero en una cuestión humanitaria, nosotros nos solidarizamos con esta gente, sabemos los problemas del bloqueo, el bloqueo, Cuba, el eterno picaneo de Estados Unidos contra Cuba. No, no, esta gente es la que interviene, por ejemplo, el caso de Posada Carriles y Orlando Bosch, en la voladura del avión civil de Cubana de Aviación, en el año 76, donde mueren 73 personas, toda la gente que estaba dentro del avión, entre ellos el equipo juvenil completo de Esgrima cubano. ¿Eso fue en el año? 76. ¿Y qué dice en la entrevista cuando es detenido, porque lo detienen, ahí que hay detenido en Posada Carriles, ¿qué es lo que dice? Pusimos la bomba, ¿y qué? Dice, era un objetivo militar, o sea, un avión civil, era un objetivo militar. Prepararon una serie de atentados en hoteles. O sea que Cuba fue el primer país que sufre atentados con aviones. Cuba fue el primer país que sufre atentados con aviones, y Cuba fue el primer país que reacciona contra ese tipo de acciones. A Gerardo Hernández, uno de los cinco, se lo acusa el fiscal, dice que tiene intervención directa en el derribo de las dos naves de Hermanos al Rescate, una organización terrorista que opera en Miami, bajo la fachada de acciones humanitarias. O sea, digo bajo la fachada de acciones humanitarias, porque Hermanos al Rescate dice que se crea, es decir, para auxiliar a los balseros. ¿Para rescatarlos ahí cuando quedan en la derribo? En realidad, en Hermanos al Rescate se nutre de pilotos de aviación mercenarios. ¿Dónde actuaron esos pilotos? Esos pilotos actuaron, por ejemplo, en la lucha, actuaron contra el ejército, o contra las fuerzas andinistas en la lucha contra Somoza, por ejemplo. Es decir, esta gente que forma parte de la Fundación Cubanoamericana, de Radio Martí, de Radio Mambí, Alfa 66, es decir, todas estas organizaciones son las que también participaron, por ejemplo, en el famoso caso Irán Contras. Hay una vinculación permanente, la inteligencia estadounidense con acciones para mí. Y por ejemplo, o sea, ¿quién es Posada Carrile? Posada Carrile es el comisario Basilio, por ejemplo, en la Venezuela anterior a Chávez. Posada Carrile es el hombre que organiza el primer intento de magnicidio y le proveen los elementos a través de la CIA en una cámara fotográfica para asesinar a Fidel cuando estaba en Chile. En la época de Allende. En la época de Allende. Y Posada Carrile es el instructor de los torturadores de Ladina. Y Posada Carrile es el instructor de los torturadores de Uruguay y de Brasil en el famoso Plan Córdor. Esa es una persona directamente involucrada, es un soldado de la CIA. Fue entrenado y fue preparado por la CIA. Y lo prepararon y lo entrenaron en explosivos, que fue cuando fue para la invasión a Bahía de Cochinos. Vamos a hacer un pequeño corte. Yo les ruego no se pierdan esta entrevista que tenemos con Silvano para aprender sobre los verdaderos enemigos que tiene hoy la Revolución Cubana y la respuesta que ha dado en la figura de sus, tal vez, sus cinco mejores hijos que hoy están presos en cárceles estadounidenses. Ya volvemos con más Cartago acá por TBC.